¿Qué te pasó mi amor? Que me fallaste, de tanto que te di, tú te llenaste, ¿qué te pasó mi amor? ¿Qué me fallaste, de tanto que te di? Tú te llenaste, te llené de caricias y de amor Y de todo lo que a ti se te antojó Te entregué de mi vida lo mejor Y me fallaste Todas las cosas que hice por ti Y tú me fallaste Aquel amor que yo te di Y tú me fallaste ¿Qué te pasó mi amor? Que me fallaste De tanto que te di Tú te llenaste ¿Qué te pasó mi amor? Que me fallaste ¿Qué te pasó mi amor? Y me fallaste Tú me fallaste Tú me fallaste Tú me fallaste Tú me fallaste